Que raro, está aún no venido Pues está tardando muchísimo, ¿no? Pero a ti te he dicho seguro que venía ahora Eh, sí Pero a ver Escúchame, escúchame, antes de nada Mira, mientras le esperamos que te pareces Y pongo el reto de likes Vamos a ver en este vídeo, chicos y chicas Todos tenemos que llegar al reto de los 3.000 likes y os tenéis que suscribir Y si llegamos, atención, si llegamos Iremos a un nuevo mundo De juegos y minijuegos Que divertido, quiero, quiero Que guay, mola mucho Oye, y escúchame Tú estás seguro de que venía ahora Lo digo porque si no podemos ir a comer o a cenar ¿Están llamando? No hay nadie Hay otra puerta, ¿no? Por atrás ¿A qué mola la casa de Barbie? Está aquí, está aquí Hola ¿Qué pasa? Corre, entra, que te pueden ver en el casino Mira, mira al enano ¿Por qué me he tenido que colar por el jardín? ¿Esto es allanamiento de morada? Porque no da vergüenza No da vergüenza Pero es que no digas eso Es que a Barbie no le gusta Bueno, quiero que nos vean ¿A que eso es la casa de Barbie? Sí, no es la casa de Barbie No, pero me ha dicho que le cuide la casa Porque están haciendo reformas en mi casa Y me estoy quedando en mi casa Pero si te ha pedido que le cuides la casa Porque no te ha dejado las llaves Para poder entrar por la puerta normal Es que la vecina de enfrente Tiene, bueno, está la policía Que sí, que sí Que no queríamos que nos viera la vecina Una última pregunta ¿Por qué me has pedido eso de que Lo que me comentaste por el teléfono? ¿Por qué querías que encantase una piruleta? No entiendo nada La he traído, ¿eh? Ah, porque quiero vivir aventuras Eso no me lo has contado Ya, pero esto es experimental Yo esto no sé si va a salir bien, Sel Lo tengo aquí, pero yo no sé Yo quería golocinitas y eso Vale, pero para que funcione Tenemos que cantar la canción esa de Mira, seguidme, la de Lollipop, lollipop, lollipop Lollipop, lollipop ¿Y qué pasa? Nada, era simplemente porque me gusta la canción, la verdad O sea, que no hay nada Vale, a ver Se supone que cuando agite la piruleta Nos vamos a ir a un sitio Pero yo no sé a dónde Concretamente O sea, no lo he probado, ¿eh? Os aviso ¿Por qué has hecho eso? Pero si me lo has pedido Tú, Sel, que encante Me dijiste Elías, por fin, por fin, por fin Encanta la piruleta Y yo te he hecho caso A mí que me cuentas Sí, pero Era para que tuviéramos Más golosinas Sel, esto no será nada Para que me enamore de ti otra vez O algo, ¿no? No, no Esto no tiene ni una piscada Rodisíaco No, ya te lo has aburido Se fue nuestro hijo Robado Vale, bueno A ver, juntaos Y no os separeis A donde sea que vayamos, ¿vale? Vale Vale, pero esperad No, no, estoy segura Yo quiero Es que Pero si fue idea tuya Si ha sido idea tuya Y si nos mata de repente Y hace potapum Y nos mata Pues mira, me voy Paso Haced lo que queráis Lo que sí que he probado He probado He probado A ver si es explosivo Y demás Y eso O sea, no es Ni explota No, en principio no es mortal O sea, no va a pasar nada de eso raro Y no romperemos nada de la casa de Barbie No, es que si no me mata O sea, no No va a pasar No vamos a dejar huella Vale Pero ¿Cómo que no vamos a dejar huella? Que quiero decir Que nadie va a saber Que no va a dejar rastros Él Sí, eso Vale Oye, pues yo tengo curiosidad Por ver a dónde nos lleva esa varita Yo también Pero me da un poco de miedo ¿Qué nos lleva la dimensión? Es que me has dado muy poco tiempo Solo me has dado un día para esto Si no lo habría probado yo Pero bueno, vale, venga ¿Ah, que no lo has probado? No Por eso digo que me da miedo Bueno, venga, chicos Que sea lo que Dios quiera No sabemos si lloverán golosinas Venga A la de tres, él Una Vale Dos Y tres ¡Ay! ¡Ay! Cuidado ¿Qué es esto? Eh, escúchame ¿Somos golosinas? ¿Qué es esto? ¿Somos chucherías? Pero yo quería Somos dulces Yo quería golosinas Somos chuches ¿Quién eres tú? Soy como un melón Yo soy el regaliz Yo soy el meloncito La tajada del melón ¿Pero qué hay que hacer aquí? No lo entiendo No, tú eres sandía, ¿no? Sí ¡Au! 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 ¿Por qué estamos en mitad de la carretera? Que no lo sé, no lo sé Os he dicho que no tenía ni idea De qué es esto ¡Aaah! Vale, vale, vale Chicos, tenemos que llegar a la acera ¡Uy! ¿Qué me han dado? Vale, pero hemos llegado ya Por aquí ¿Esto no se parece al juego este de la rana Que tenía que cruzar la calle? ¿Sabes cuál es? Yo no puedo saltar Hola ¿Cómo salto? ¡No! Uy, pero... Oye, chicos ¿Cómo salto? No me deja Tienes que darle a la barra A la barra espacial ¡Aaah! 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 Vale, he ganado yo Por no hacer nada Se salta dándole a la barra espacial Una sola vez Pero no me deja, ¿eh? Mira Lo hago Sí, sí, si acabas de saltar Sí, pero para ir hacia adelante No me deja ¡Aaah! ¡Aaah! Esto es lo de la feria ¿Os acordáis? ¡Aaah! Lo que da vueltas ¡Qué bonito! No puede ser Vale, vale Hay que pegarse, chicos ¿Cómo que hay que pegarse? Toma, toma, toma ¿Hay que pegarse, de verdad? Sí, sí, sí Mira, toma, toma Uy, pero qué mareo Pero qué mareo Oye, no soy como muy mono ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué está pasando? ¡Au, au! Que me estáis sacando Todo el azúcar ¡Apoleías, apoleías! ¡No, dejadme! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A ver, ay, ay, ay! ¡Que se cae, que se cae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues me siento! ¡Arriba! ¡Arriba! Pero este es el mundo más extraño en el que voy a estar en mi vida, ¿eh? Oye, esto es rarísimo Bueno, 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 bueno ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que la matas, que la matas! Creo que la hemos matado ¡No, estoy chico! ¡Está matado a Paco! Oye, y la puerta está... ¡Uy, bueno, bueno, bueno! ¿Pero qué? ¿He vuelto a ganar? ¡Eh! ¡He vuelto a ganar! ¡Eso es trampa! ¡He vuelto a ganar! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Pero chicos! ¡He vuelto a ganar! ¿Esto qué? ¡Oye, mira, Japan! ¡Uy, qué chulo esto! ¿El sitio, no? ¿Pero qué hay que hacer? ¡Qué chulo, qué chulo! ¡Eh, que me pegan! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Juanqui, ayúdame! ¡Ahora, espera, quítate, quítate! ¡Pero ese quiere ayudar! ¡Me ha matado! ¡Uy, me ha matado! ¡Ay, qué bien! ¡Ha ganado Selio, creo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, amigo! ¡Aaah! ¡Vaya, tela, los bichos negros! ¿Esto cómo meten, eh? ¡Aaah! ¿Por qué se suicida? Se tiran, se inmolan. ¿Por qué se inmolan? ¿Pero qué les pasa? ¡No, no, no, no! ¡Están muy locos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Espera, un momento! ¡Espera, quedaos quietos, quedaos quietos, de verdad! ¡Un momento! ¡Quedaos quietos! ¡Ah, vale! Y se puede agarrar también. A lo mejor hay que agarrarles y tirarles, ¿no? Oye, oye, que yo creo que vienen a por mí porque son como yo, pero negros, eh. ¿Pero por qué nos pegan y se tiran? ¡Pégale, pegues! ¡Aaah! ¡Mira, Asel, Asel, tíralo al agua! ¡No! Pero, es que no entiendo nada. ¡Cuidado, que es ese amigo del Jorki! ¡Mátalo! ¡Ay, ay! ¿Pero qué hace el Juanqui? ¡Déjame en paz! ¡Que viene otro de los míos, pero en negro! ¡Ay, ay, ay, ay! Está electrificado, ¿os habéis dado cuenta? ¡Mira el niño! ¡Ya, es un niño! ¡Ay, es un niño! Pero, ¿qué pasa? Asel, ¿por qué nos van a hacer? ¡Pero no entiendo qué hay que hacer exactamente! Bueno, nos tenemos que tirar al agua los unos a los otros. Pero, ¿y cómo nos vamos a tirar al agua? ¿Cómo va a hacer eso? Es imposible, si no nos podemos tirar. ¿No? ¡Es mío! Oye, yo voy a probar a tirarme. ¡Me están dando una paliza! ¡Tirad a Asel, Asel! Yo me he tirado y he muerto. ¡No! Yo he muerto por tirarme, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 que me caigo! ¡No, no, 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 no! He perdido, he perdido. Yo me he tirado a propósito para ver qué pasaba. Pero no sé. Pero yo... A lo mejor... A lo mejor... A lo mejor lo que intentaban es... ¿Qué piensos eran tirarnos al agua y no han podido? No lo sé. No tengo ni idea. ¡Uf! ¡No, vamos a... Esto se puede conducir seguro. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, soy un ajero! ¿Me lo puedo llevar? Esto se tiene que poder conducir. ¡Ostras, se podrá! Es que, pero no me pegues, pero no me pegues, Juanqui, hijo mío. Espérate, espérate. Es que hay una palanca, ¿eh? ¡Pero, es él! ¡Es él! ¡Ey, bien puja, bien puja! ¡Pera, espera! ¡Pero, mira! No, creo que no se puede, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Venid por aquí, que si no vamos juntos no podemos andar. Dice que no pasemos por aquí. ¡Eh! ¡Que se está abriendo el granero! ¡Sel! No me lo puedo creer. ¡Ah, no, no, no he muerto, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Que viene un plátano! Pero, ¿qué miedo da ese, no? ¿Es un plátano o es un montón de hondo? Es un plátano verde, creo, sí. ¡Ay, qué miedo! ¡Uy, por favor! ¿No da muchísimo miedo como camina? ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, ahora esto parece que nos viene de miedo. No sé dónde está. ¿Pero qué está haciendo? Vale, es él va. ¡Ahí viene otro! ¡Cómo camina! Oye, ¿y si os metéis dentro del propio granero? Eso había pensado yo, pero no. ¡Que te agarre notic! ¡Que te agarre notic! ¡Pero, ¿qué haces? ¡Eres mala! Pero tú estás viendo lo mala que es él. Oye, le voy a pegar a este. ¡Son zombies! ¡Son zombies! ¡Ah, que les podemos matar! ¡Vale, vale, vale! ¡Mátalos! ¡Estamos en Walking Dead! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Que mueren de un toque! ¡Que mueren de un toque, dice! Pero si le estoy pegando a este que parece más un pepinillo que otra cosa. ¡Ah! ¡Hay que estarlo! ¡Sel, ayuda! ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿No sé, has ganado tú? ¡Bien! ¡Cuidado, Sel! ¡Que te matan! ¡Ah! Ya entiendo cómo va esto. Ya estoy entendiéndolo. Joder. Si tú estás tirado en el suelo y dos están tirados en el suelo gana el que quede en pie. ¿Sabéis? Sí. Tienes que tirarlo en el mapa. No, no hace falta. Sí. No, se refería a la anterior. No, no hace falta. Mira. Si yo ahora mato a Elías, gano yo. Ya verás. Ah, no. Sí. Mira, mira, mira. Ya verá. Ya verá. Es que se levanta muy pronto. Pero ¿cómo os pego? Yo no sé pegar. Con… Ay, es que ya estoy jugando. Es un mal no. Pero si me estás pegando, Elías. Ah, pero no me sale que te pego. ¡Que os tiro, eh! ¡Que os tiro, eh! Oye, estamos en un flan. ¿Os habéis dado cuenta? ¡Sí! ¡No! ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde he ido yo? ¡He ganado yo! ¿Ves? He ganado porque he matado a Elías. ¿Habéis visto? ¿Cómo que he matado? Pero si he salido disparado. No, 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 no. ¿Qué te dices? Ahí en medio. Te lo juro por mi vida. Te veo en medio. Cada vez en mi cámara. Pues yo te estaba viendo ahí, eh. Bueno, Elías, ¿cómo se vuelve a casa? Me ha sacado… Esto ha sido espectacular, eh. Yo quiero volver a casa. Vale, dadme un momento. A ver, voy a hacer unos cálculos. A ver si consigo… No, no… Esperad sentados, ¿vale? Que a lo mejor nos lleva un tiempo. ¡Sacadlo! Dejad vuestro like para salvarnos. ¡No, no! No, no! No, no, no. No, no. No, no. Gracias.